El Instituto Renacer está ubicado en la zona este, tiene 21 casos positivos, allí se alojan personas que tienen distintas discapacidades y hay mucha preocupación. Vamos a saludar a Liliana Gelman, que es la directora de este instituto, para conocer cuál es la situación actual. Gracias por atendernos. Doctora, un gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo está la gente que está allí alojada? Bueno, actualmente los albergados que están en la institución están bien, están estables, compensados. La cantidad de albergados que están en la institución están compensados y estables y están manteniendo el aislamiento ahí en la institución. Hay seis albergados solamente que han sido derivados de los respectivos efectores por sus cápitas y su obra social. y los demás permanecen en observación bajo observación profesional de enfermería y profesionales en la institución. ¿Cuántos en total de contagiados y cuántos en total tiene el instituto? Nosotros contamos con una población de 96 albergados, de los cuales en este momento se encontraban 94 en la institución. De ellos, seis se encuentran internados por esta patología de COVID positivos y se han testeado. Anteayer se testearon 12 muestras, de los cuales dieron 11 positivos. El resto del número que ustedes dicen se refiere a personal que dio positivo al testeo que se hizo anteayer. En el día de hoy se realizó un amplio operativo de testeo masivo para todo el personal y todos los albergados de las personas con discapacidad que contamos en la institución. Ya que son los 92 albergados más 72 personas que trabajan en la institución, entre profesionales, enfermeros, personal de contacto, suman aproximadamente 160 o un poco más de testeo y de hisopados que se hicieron el día de la fecha. Gracias al operativo que desplegó el Ministerio de Salud. Agradecemos a la Ministra Ana María Nadal y a la subsecretaría y a través de ella a la Dirección de Epidemiología y a la Guardia Epidemiológica que efectuaron con mucho profesionalismo y eficiencia este amplio operativo de testeo masivo. Es un gran número, la institución es grande y tiene mucho personal trabajando en ella para atender a los albergados. Y también a PAN nos ha ayudado mucho en la derivación y en todo este protocolo que tenemos tenido que implementar rápidamente y a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, todos ellos nos han ayudado mucho en este operativo. Doctora, se nos está terminando el noticiero, solo queríamos agradecerle este contacto. Estamos preocupados y atentos por lo que pasa en el instituto, así que seguramente la volveremos a contactar y mañana llegarán los resultados de los hisopados hechos hoy. Estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.